Música Esta me hacemos pensar Eñe cambia de repente Era pa' otro pretendiente Hoy botella llega Música Te gusta ni igual esa Que a la y me man gota pepe A desearte de suerte Feliz viaje mate Lomace miro y espe Mara y colado y ocota Te gusta y te pego Te gusta que está ya ven saline Música Música A mi que naico a un cañan De historia pasada Con mi vagina sanado Y ande ya haza va a juez A lo que hagan a pepe Se deje por ella pova Si te animo a que le ponga Quien sabe para llorar Música Música